Ojalá Ojalá Que la luna Pueda salir sin ti Ojalá Que la tierra No te bese los pasos Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borde pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no puedas Tocarte Ni en canciones Ojalá Que la aurora No dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá Que tu nombre Se lo olvides a vos Ojalá Las paredes No retengan Tu ruido De camino cansado Ojalá Que el deseo Se vaya atrás de ti Y a tu viejo Y a tu viejo Y a tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borde pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá Ojalá Que no pueda Tocarte Ni en canciones